En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, modelo de fidelidad y sinceridad, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero Él, conociendo su hipocresía, les dijo ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos de su respuesta. Hermanos y hermanas Qué bueno es escuchar a un Cristo que sin entrar en la trampa que le tienden estos fariseos y estos herodianos Jesús nos muestra con claridad dos valores tan perennes, tan importantes de seguir cuidando hoy más que nunca en la sociedad en que vivimos. Jesús es un hombre sincero. Hasta sus detractores le reconocen este rasgo. Sabemos que eres sincero. Qué importante cultivar ese valor de la verdad porque nos hace libres. El propio Jesús lo dirá. Una sinceridad sin acomodos, sin rebajas. Ojalá pudiéramos, como algunos productos que tienen en la etiqueta algunos detalles de los componentes que en nuestro corazón dijera 100% sincero. Sin aditivos. Sin situaciones, elementos que relativizan a veces la sinceridad. Soy sincero, pero en tal sentido no. Y el otro rasgo formidable de este Evangelio y que también estos hombres fariseos y herodianos reconocen en Cristo es que enseña con fidelidad el camino de Dios. Que el Dios fiel que en la persona de Cristo nos muestra este rasgo que llega a ser un paralelo y perfecto complemento de su sinceridad nos ayude también a cultivar una fe de esa raíz viene la palabra fidelidad que sea tan sólida que no claudique ante ninguna pequeñez humana. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti. Que Cristo fiel y sincero les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!